El director de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, contó detalles de otro hecho de corrupción al interior de la entidad con más de 900 viviendas que debieron entregarse en Mocoa, Putumayo. ¿Cuáles son estos detalles de este nuevo caso de corrupción, Carolina Morales? Rafael, muy buenas tardes. Pues le cuento además que el director de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, aseguró que desde los gobiernos de Santos y también de Duque, se habían comprometido a entregar 909 viviendas, reportó que sólo se han entregado 12. Estos son más detalles de la corrupción que ha pasado en esa zona del país luego de esta avalancha ocurrida en 2017. Escuchemos y veamos al director de gestión del riesgo, Carlos Carrillo. En Mocoa había distintos proyectos de vivienda. Sauces 1, que se construyó en el tiempo durante el gobierno de Juan Manuel Santos, comienza el gobierno de Iván Duque y arranca Sauces 2. Sauces 2 es un proyecto de 909 viviendas de las cuales en los cuatro años, a pesar de tener madrina, Mocoa tenía madrina. Marta Lucía Ramírez, se hicieron 12 viviendas, 12 de 909. Y hoy lo que hay ahí es una ruina y centenares de familias viviendo en cambuches y la unidad pagando además subsidios de arriesgo. Y es que el director de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, aseguró que pues ahora van a iniciar todo un proceso también para entregar estas 909 viviendas en Mocoa. Incluso aseguró que van a involucrar a las comunidades. Todavía no de una fecha exacta de cuándo entonces se entregarían estas viviendas a los afectados de esta avalancha en 2017. Básicamente la idea en el caso de Sauces 2 es construir las 909 viviendas por etapas, comenzando por el otro lado del lote. Vinculando a la comunidad, vamos a hacer que las personas que hoy están ahí trabajen en el alistamiento del terreno. Vamos a vincular a esas organizaciones de base que hay ahí, a las veedurías, a las juntas de acción comunal, para que esas personas que hoy están ahí ocupando ese territorio hagan parte de la construcción de esas viviendas.